Damas y caballeros, a pegarle duro a lo que viene siendo nuestro recorrido informativo acerca de cuáles son las características de los periódicos de la prensa nacional. Hoy vamos a hablar de todos estos periódicos que habitualmente nos llegan con un resumen, vamos a decir, como una síntesis, etcétera, ¿no? Y bueno, a pegarle, que es mole de olla. Hoy tenemos muchas cosas que revisar, trámites que hacer y demás, a pesar de que es en pleno verano, que no tengan ganas de salir a ningún lado, pero bueno, un saludo a todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre, sobre todo prófugos del COVID-69, y vamos a darle, a darle y a darle. Bueno, pues resulta que aquí vamos a ver qué dicen los periódicos de corte nacional, y obviamente vamos a empezar como siempre, empezamos con el pasquín infame, la vergüenza del periodismo, no sólo en México, sino en el mundo, que existen este tipo de periódicos, este tipo de pasquines, infames, golpeadores, mentirosos, todo lo que ustedes quieran, pero los tenemos que ver para saber de qué se trata, para que no nos cuenten, y aquí está el periódico de forma. Dice, entre otras cosas, dice, la Eurocopa es azurra, mienten, para no variar, no es azurra, ¿no? Es para Italia la Eurocopa, pero no es azurra, ¿no? Nadie la pintó de azurra. Digo, para empezar, que son mentiras lo que dicen estos tipos, ¿no? Dice, remontan en la duela, quienes los Bags vencen 120 a 100 a Sam, si evitan irse abajo 3-0 en las finales de la NBA, el miércoles buscarán en casa empatar la serie a 2, dice, van 2-1, damas y caballeros. Dice, aquí, como grandes el Sergio Novak Djokovic se coronó, en Wimbledon e igualó la marca de 20 Grand Slams, que ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal, dice, aquí, entre otras cosas, aquí está, en este caso, Dion Kovic, o Dion Kovic, este, Novak Djokovic, o Kovic, es Dion, Novak Djokovic, este, en este caso. Bueno, así que muchas felicidades, ya es de los grandes, ¿no? Bueno, así está, eso es lo que dice aquí el periódico de forma, pero es tan infame que puede ser que, este, no le dieron el triunfo a, este, a Nadal porque es López Obradorista. Digo, pueden salir con la misma tontería de esa naturaleza, ¿no? El periódico de forma, no puedes confiar con nada de lo que te dice, y todos sus esbirros tampoco, ¿no? Pero bueno, el billete es muy bonito, ¿verdad? Adela Navarro, oh, cielos, no, qué pena. Suman, en el 2021, al menos 12 asesinados, dice aquí, matan en sexenio a 56 activistas, o sea, en el sexenio los mataron. ¿Quién los mató? Los mandó, los mató López Obrador, oh, cielos, eso es lo que tratan de dar a entender en este sesgo informativo, ¿no? Y se advierte ONG que México es uno de los países más letales para derechos humanos, ¿no? Sí, este, y surgen más grupos criminales, dice, en este caso. Fíjense nada más lo que dice aquí, nada más para que vean ustedes la chulada información que escribe una basura que se llama César Martínez. En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, este, al menos 56 activistas han sido asesinados en México, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O, bueno, dice, acá en la otra nota, también de César Martínez, al menos dos nuevos grupos armados ligados a bandas criminales se han creado en la actual administración del presidente López Obrador. O sea, ¿quién las creó? López Obrador. De acuerdo con la, con el análisis de un especialista del SIDE. No, ese es un especialista del SIDE, no, debe ser un rubicundo especialista. Siempre salen con, con cada especialista, ¿no? No especializan nada, ni han apoyado nada, pero son los grandes decididores, ¿no? Dice, en manifestación, en la comunidad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, fueron volteados autos de funcionarios del Partido Comunista, dice acá, en este caso. Y bueno, pues son autos de la propia ciudadanía, no sé quién anda haciendo aquí todo el show, ¿no? Este es parte del juego, bueno. Dice aquí, las protestas se realizaron en diferentes ciudades de Cuba. Y resulta que les dijo López Obrador, sacaron una foto, creo que de, 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 ¿cómo se llama? De, de, ay, ¿cómo se llama? De Egipto. Sacaron unas fotos de Egipto, dijo aquí, en estas fotos que sacó. Ah, no, fue artículo 19, ¿no? Bueno, protestas realizadas en diferentes ciudades de Cuba, dice aquí, etcétera, etcétera. O sea, protestan en Cuba contra el gobierno, ¿no? Y entonces dice, sobre su cadáver, convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución, dice aquí. Este, paga Universidad Autónoma de Nuevo León 700 millones de pesos a factureras, dice aquí. Hacen mitin en cablebus, dice acá. En este caso, asiste, asistentes a la inauguración del sistema de transporte teleférico que irá de Cuauhtepec a Indios Verdes convirtieron el acto de gobierno en un mitin proselitista. Claudia, presidenta, ay, 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 lo convirtieron en un, en un, este acto proselitista. O sea, qué ridículos estos cuantos. Si la gente llega y pega de, este, pega de gritos, no, en protestas. Pero le dijeron arriba una aloa por ahí que surgió del alma de alguien ahí y ya, no, lo convirtieron en un acto proselitista. Eso no se vale, no, no, no. Aquí, dice, llevan al espacio sus fortunas, dice aquí, entre otras cosas. Dice aquí que Richembrano inauguró ayer la era de viajes privados al espacio en su primer experiencia que duró 19 minutos. Cruzó los, los 80 kilómetros de altitud la frontera más espacial marcada por Estados Unidos después de un par de, más de vuelos de prueba. La firma de Bramson, Virgin Galactic, espera abrir los viajes turísticos en el 2050, digo, en 250 mil dólares por boleto, dice aquí. Entre otras cosas, ahí está. Bueno, pues ayer habló, se habló de este tipo de cosas. Oh, cierto. Y ya se hablan aquí de Jeff Bezos y Elon Musk, o algo así, ¿no? Ahí está, damas y caballeros, para que usted vaya comprando su boletito. Dice aquí en el Universal, ¿no? Dice aquí, habla de los números del C-19, dice, turistas no temen al COVID en Baja California y salen a la pachanga, ¿no? Para chelerías de Tepito no hay pandemia, dice aquí. Todos los cheleros, ven aquí, entrados acá todas, ¿no? Dice, dice, el riesgo de la variante Delta, dice aquí, este, el Universal, mañaneras, dice, bajo la lupa de Tribunal Electoral. Ay, de Tribunal Electoral. Pónganse a estudiar, no sean estúpidos, señores magistrados del Tribunal Electoral. Y déjense de payasadas y de estupideces. Ahí tienen un montón de conflictos hacia el interior y andan haciendo puras tonterías. Y nosotros pagándoles, ¿no? Para que ustedes hagan sus estupideces. Ah, qué brutos, ¿no? Qué bárbaros. Dice, sala regional inicia revisión de las conferencias de prensa del presidente durante la campaña electoral para determinar si se incurrió en alguna infracción. Y si se incurrió, ¿qué? ¿Qué cambió el nivel de voto? Por supuesto no. ¿Por qué no se ponen a revisar la enorme cantidad de medios? Y sobre todo los medios concesionados que se supone que tienen que guardar cierto nivel de equilibrio. Y no lo guardaron. Y ahí están los elementos, por decir algo. Bueno, eso es nada más para que consideren esa parte importante, ¿no? Ah, caray, ya se me alocaron los soldados de López Obrador otra vez. Oh, cielos. Bueno, ni modo, aquí se me alocó el hombre de la trompeta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Es lo que dice aquí, que el tribunal está muy entretenido. ¿Y por qué el maldito tribunal no se pone a revisar, por ejemplo, lo que hizo el INE? ¿Por qué el maldito tribunal? Y eso sí es grave lo que hicieron. ¿Y por qué no ponen a revisión la publicidad que manejaron los propios periódicos? Donde hay una enorme cantidad de mentiras, o sea, de cosas falsas, de fake news y todo lo demás. O sea, ¿por qué no se pone a trabajar el tribunal electoral en las denuncias concretas? ¿Por qué no se pone, en lugar de estar, a ver qué dijo el presidente, a ver qué dijo fulano? ¿Por qué no se pone a revisar las expresiones de los pseudo consejeros electoreros? ¿Y por qué no revisa el papel del INE que se metió más allá de donde no debió haberse metido? Digo, que se ponga a trabajar el tribunal en algo productivo, ¿no? En estupideces de que, a ver quién, andar revisando a los sacalenguas, ¿no? ¿Quién sacó la lengua primero? ¿Quién escupió primero? ¿No? ¿Y quién pisó la raya? Y todo ese tipo de tonterías de chamacos bubalicones, ¿no? Ahí está, Italia campeón de Europa, dice aquí, hoy escribe la basura de Paola Roja. Yo no sé esa idiota de dónde salió periodista y dónde sale, que sabe escribir, ¿no? La verdad se dice, híjole, ¿no? Una modelo ahí, intrascendente, ¿no? Dice acá, inauguran teleférico en la Ciudad de México, le sacan poco provecho al predial, dice aquí, protestan en Cuba contra el gobierno, ¿sí? Presenta la 4T, una nueva constitución, lanza nueva edición con 18 reformas que modifica 55 artículos de la Carta Magna, dice aquí, según lo que escribe Antonio López Cruz y Horacio Jiménez, dice, protestan en Cuba, ya dijimos, foros de la Ciudad de México, en Vilo, dice aquí, en este caso, no sé a qué se refiere, pero ahí está. Y bueno, pues ahí escribe la basura de Paola Rojas, ¿no? Y también, este, bien, dice nada más, por si le faltaban, este, un, este, Alejandro Hopp, León Krause, no te la pierdas, ¿no? Mauricio, ¿qué? ¿Quién sabe qué? Bueno, en fin, ahí lo dejamos. No tengo ganas de hacer tanto esfuerzo con la vista de por sí, no veo bien ni con, este, en fin. Dice acá en este, sacerdotes bajo ataque, dice, la Iglesia Católica tiene legislados 70, registrados, no legislados, 70 asesinatos de religiosos en los últimos 28 años. Los atentados se han agudizado en la última década, más y caballeros, pues, otra, pues es que está difícil, ese tipo de cosas, ¿no? Italia venció a Inglaterra en penales y alzó la Copa Europa. No, esa es de penales, siempre salen con alguna futbolada, ¿no? En penales, nada más. Dice, deuda titánica, el más, el mal manejo del presupuesto para los Juegos Olímpicos de 1976, provocó que los ciudadanos de Montreal pagaran durante 30 años, dice aquí. México Cotidiano, dice aquí, el libro de Casasola, ¿no? Otro rostro, dice, etcétera, etcétera. Bueno, dice aquí Excelsior, dice, contagios aumentaron 55% en 10 días. Tercer, ola pega a jóvenes sin acceso a salud, dice acá, y claman fin de la dictadura, dice acá. Miles de personas en al menos 15 ciudades de Cuba salieron a las calles para protestar en contra del gobierno del presidente Miguel Díaz Canel, quien llamó a sus simpatizantes a defender la revolución, damas y caballeros. Pues es que lo están presionando muy duro de parte del bombardeo gringo, o sea, así de fácil, esa es la gran democracia que defienden los gringos, ¿no? Ya tienen su propio golpe de Estado. Dice, global, despega turismo espacial, dice aquí, en este caso, el multimillonario británico Richard Branson encabezó el primer vuelo espacial, 100% comercial, dice aquí, en este caso, y dice, la comunidad Sheinbaum inaugura la L1 del cablebus, dice aquí, el presidente destaca herencia Olmeca, buscan reformas sobre reparto de riquezas, dice aquí, dice, dan luz verde a desafuero de Mauricio Toledo, balconean a depredadores de la libre expresión, dice aquí, reporteros sin fronteras, enlistó a los mandatarios que atacan a los medios de comunicación, entre ellos Maduro y Bolsonaro, dice acá, comunidad, dice, plantean reforzar la línea 12 con estructura prefabricada, dice acá, entre otras cosas, en el periódico El Excelsior, damas y caballeros, y vámonos a otro asunto, Milenio, en Milenio aquí aparecen sus estrellos del comentario editorial, ¿no? dice aquí, Martin Golf, dice, activos de riesgo, base sensata para pensiones privadas, Ana María Olabuenaga, dice, hay más confianza en un youtuber que en una celebridad, dice aquí, en este caso, ay, escribe puras tonterías esta mujer, se debería ir con los rositas de los escándalos, ¿no? Ricardo Rafael dice, nuevo embajador de Estados Unidos, cabildero de petroleras, dice aquí, pues sí, viene a defender los intereses de las petroleras, ¿no? Viene a trabajar para el pueblo de Estados Unidos, como se supondría, ¿no? Viene a ser grilla, ¿no? Y el país petrolero, por excelencia, le están diciendo que no haga, este, México, este, tratos con energías, ¿cómo le llaman ahora? Energías, este, fósiles, ¿no? Ay, hija, seguramente estos idiotas han de saber que, este, la energía que hacen las, las, las presas, la, las hidroeléctricas, es fósil, ¿no? Es fósil porque los equipos son muy viejos, ¿no? Pero no sé si a eso se refieren esta bola de tontos, pues no creo. Dice aquí, en este caso, este, Milenio, dice que en corrupción, en la carpeta de investigación, su exsecretario y exjefe administrativo niegan, existan recibos o videos que demuestren pagos para aprobar la reforma energética de Peña, dice, siempre no tienen pruebas testigos estrella de los Oya, dice, siempre no tienen pruebas testigos estrella de los Oya, dice aquí, no lo entiendo ni papa, pero eso es lo que dice aquí, dice, tramitología impedirá que en tres meses abra gas bienestar, dice aquí, que hable Bush, Sheinbaum, dice, es aclamada otra vez como presidente. No tiene la menor importancia, cómo les encanta hacerla de cuentos. Y fíjense, en lugar de hablar de esta obra importante, no, hablan de que si Sheinbaum es aclamada o no como presidente. Digo, por favor, no sean ridículos, señores, hagan periodismo, no sean estúpidos, no siendo estúpidos, ¿no? Este dice, crisis por pandemia, saca a las calles a miles de cubanos para repudiar la dictadura, oh cielos, ¿no? Dice aquí, este plan para saldar deudas, invertir y aliviar el bolsillo, dice aquí, entre otras cosas. Es lo que dice aquí, en este caso, Milenio, damas y cabreros. Nos vamos al mejor periódico de este país, que es obviamente y sin ninguna duda de ninguna especie, de ningún momento, ni trauma, de ninguna situación. Este, déjenme decirles que es el mejor periódico de este país, 100% seguro, ¿no? Así están las cosas. Y aquí está la jornada, damas y cabreros. Y bueno, vamos a hacer un brevísimo corte. Permítanme tantito, regresamos en un instante. No se me vayan a ir, no se me vayan a ir. Regreso, hecho la mocha, damas y cabreros. No se me vayan, por favorcito. Regreso, regreso, hecho la mocha, ¿sí? No se me vayan a ir, no se me vayan a ir. No se me vayan a ir, no se me vayan a ir. No se me vayan a ir, no se me vayan a ir. No se me vayan a ir, no se me vayan a ir. No se me vayan a ir, no se me vayan a ir. Dice aquí la jornada, y déjenme decirles que dice la jornada que mucha gente logró sobrevivir. Dice, mucha gente logró sobrevivir. Dice que hay planes sociales aquí, en este caso. ¿A qué logró sobrevivir? Déjenme ver a qué se refiere aquí la jornada. Mucha gente logró sobrevivir. Dice May que hay planes sociales, han permitido sortear la pandemia. Dice aquí. Y eso que ven ahí en la foto que ven del lado, en este caso, de un lado del encabezado, es el famoso, ¿cómo se llama? Teleférico de Damas y Caballeros, que ahora va a funcionar como medio de transporte. Ahí está en la Ciudad de México, Damas y Caballeros, para que usted no arme su criterio sobre esta situación. Está interesante el concepto, pero bueno, a ver qué pasa. Son muy ligeras estas cosas, y el peso va a ser el de la gente, ¿no? Curiosamente, va a ser muy interesante. Pero bueno, en fin, dice aquí, hay planes, dice, para planes sociales, han permitido sortear la pandemia. Así es. Todos los planes sociales que empezó a promover el presidente, no sabe usted lo que han ayudado en ese sentido, porque la gente se ha sentido con un poquito de seguridad de tener que comer, ¿sí? Antes no tenía ni siquiera eso. Entonces, por ejemplo, los muchachitos, tener la posibilidad de decidir. Y yo, por ejemplo, les he dicho a muchos jovencitos, mira, te gusta mucho la computación, todo lo que viene de lo que sí. ¿Qué quieres estudiar? No puedes estudiar. Todavía no sé. Estoy en la prepa. Quiero entrar a la prepa. Digo, entra en la prepa en línea. Vas a recibir una beca. O sea, con ese dinero de la beca vas a poder comprarte una buena computadora y alcanzar a pagar un internet más o menos. Entonces, de esa forma vas a poder estudiar de tu casa. No vas a tener que pagar uniformes, no vas a tener que pagar, ¿cómo se llama? Transporte. Y vas a poder trabajar tranquilamente en tu casa. Nada más eso sí, te tienes que disciplinar a trabajar en línea. Y vas a estar encerrado en tu cuarto, en una habitación, en un lugar donde puedes estar cómodo y tranquilo, investigando, ¿no? En este caso, y de esa manera vas a tener una buena computadora. Porque, por ejemplo, una compañía, vamos a suponer, y aquí ha cometido un error, Telnor, por ejemplo, ¿no? Telnor, que es el servicio de teléfono. Es decir, ¿cuántos estudiantes tienes en tu casa? Ok, te voy a financiar, no sé, tantas computadoras y te las voy a dar a buen precio, así con estas y estas características. Y vendes un montón de computadoras de buen nivel, a crédito a esa gente, ¿no? Y van a estar bien, pero nada más eso sí, les tienes que garantizar una calidad de internet más o menos, un mínimo de una giga y media, para que puedan hacer sus trabajos y no batallar, ¿no? Pero eso se lo puede resolver con la mano en la cintura, nada más que veros. La bronca es que nos hace falta sentido empresarial. O sea, si el gobierno está financiando, está apoyando a los muchachos que están estudiando, imagínense que su servidor, ¿qué hubiera hecho? No, pues me canso, canso que me quedo en mi casa y me pongo a estudiar y compro mi computadora, tengo mi internet y me apoyo en mis hermanos. Oye, es una chulada esto y mis papás y cuanta cosa, ¿no? Bueno, a ver qué pasa más adelante. Yo lo veo, yo siento así, miren, se nos está yendo el internet, damas y caballeros, espero que no se vaya. Pero sí, ya estamos valiendo Winnie aquí. No tarda en cortarse, ya empezamos a valer Winnie, damas y caballeros. Ni más ni menos, de todas maneras, si se corta la transmisión, vamos a ver qué se puede hacer finalmente. Vamos a continuar aquí. Bueno, entonces les decía, aquí, sí, ya se nos está yendo, damas y caballeros. No tarda en cortarse, ya la verdad se ha dicho. Y voy a tener que hacer aquí, este, circo, maroma y teatro, sí. Y ya se cayó, ya se nos cayó, damas y caballeros. Se acaba de caer, déjeme ver qué se puede hacer acá, etcétera, etcétera, más etcétera, dice acá, en esta situación. O cielos, ¿no? Sí o no. Este, déjeme ver, se nos está yendo, 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 yendo. Ahí está, a ver, déjeme ver si lo podemos mejorar aquí, esta situación. Ya regresó, parece ser que ahora sí, damas y caballeros, ya regresamos. Déjeme, de todas maneras, checar esta situación. No vaya a ser que ya se nos haya caído el abarrote. Déjeme checar aquí esta parte. Vamos a ver, sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a darle, damas y caballeros, parece ser que ya regresó. Parece ser que ya estamos acá, muy bien, ok, vámonos. Aquí hubo una falsa alarma, sí, porque se nos cayó, de repente. Bueno, dice aquí, este, en este, en esta situación, este, vamos a decirlo de esta forma. Ah, caray. Ah, no, es que entró acá esta, esta, esta situación. Ya, ahí está, ahí está, y ahora sí, cállate, 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 ahí está, ya ha callado. Y dice acá, en este, en esta situación, que vamos a ver, que cocompeña, se hubieran generado problemas muy fuertes, considera el titular de Bienestar. Estima que habría 10 millones de beneficiarios de la pensión para adultos mayores en el 2022. Estima que habrá 10 millones de beneficiarios en la pensión para adultos mayores en el 2022. Ese proyecto es viable a largo plazo por la política de austeridad y la lucha anticorrupción. Probable aumento en la pobreza por la crisis sanitaria, pero desconfío de cifras del CONEVAL, del Consejo Nacional de Evaluación. No se puede confiar en ese tipo de organismos así medios, medios furris. ¿Por qué? Porque tienen muchos intereses creados, ¿no? Vamos a ver qué tiene acá. Qué rico quedó el café, qué bruto, ¿no? Ojo, cielo, leóncio. Dice que aquí el teleférico, damas y cogeros, ven ustedes, aquí está la foto, vamos a verla aquí desde arriba para abajo, miren, así son los postes, ¿no? Y vean este azul verde que le pusieron aquí para que llame la atención y la gente los pueda alcanzar a ver, ¿no? Y no digan que está pintado de un color partidista, porque así son de mangueras, pero bueno, en fin. No, y además, es que sé en serio, así son de mangueras porque mucha gente a la hora de la hora llega y pinta las cosas de guinda, porque es el color de morena, ¿no? Así como los panistas lo pintaban de azul, etcétera, etcétera, ¿no? Dice aquí, transportará 8 mil pasajeros por hora, dice aquí. En este caso, más de 1.500 habitantes de colonias circundantes acudieron a la inauguración del teleférico que va de Cuauhtépec a Indios Verdes, dice aquí. En este caso, pues está bien, ahí está, damas y caídos, para que revisen ustedes esta parte importante de la información. Y bueno, para cuando llegan a México se suban al teleférico. Dice acá también que va de Cuauhtépec a Indios Verdes. Es el más largo de América Latina. Inaugura Chimbau, la primera línea de cablebus. La magna obra disminuye desigualdades sociales, resalta, bajo el tiempo de traslado de hora y media a 33... Baja el tiempo de traslado de hora y media a 33 minutos. Dice Pleno de la Cámara lo resolverá el viernes. Desavalan el dictamen para iniciar el proceso de desafuero de Toledo. La sección instructora logró la mayoría. Ese día también se abordará el caso de Saúl Huerta, damas y caídos. El que está acusado de violación a un menor, damas y caídos. Así de maldito ese desgraciado. Nada más para que usted norme su criterio. Vamos a ver qué dice acá la jornada en su contraportada. Dice Rayuela. Lejos de escurrir el bulto, Díaz Canel saltó a la calle y habló largo con los descontentos. Quienes no eran pocos. Toda una lección. Toma chango tu birote contra lo que se dice. Y esto obviamente los grandes periódicos, entre comillas, grandes, no van a decir nada. Van a salir todos los pulitzeros del norte a pegar de gritos y apatear la noticia. No, vamos a ver ahorita qué dicen los pulitzeros del norte, ¿no? Dice aquí, este, lejos de, Rayuela, lejos de escurrir el bulto, Díaz Canel salió a la calle y habló largo con los descontentos. Quienes no eran pocos. Toda una lección, dice aquí. Tómalo. Exigen en Panteló la renuncia del alcalde electo y la interina, dice aquí, asamblea colectiva con varios representantes de comunidades. Acuerdan elegir a sus autoridades por el mismo sistema de usos y costumbres, ¿no? Así de fácil y sencillo, ¿no? Bueno, aceptan que sí se integró grupo de autodefensas para defender, para enfrentar al crimen. La violencia en la región ha ocasionado cientos de desplazados, dice acá. Y bueno, el presidente de Cuba encara protestas en la calle, dice aquí, en esta situación, dice el presidente Díaz Canel, que no dijeron los periódicos, obviamente, sobre eso, ¿no? Y menos el de forma que salió a decir todo su sarta de tonterías, ¿no? Los otros mejor callaron, ¿no? Dice, sale aquí al estilo López Obrador. a ver qué, 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 no, dice aquí, salubridad, suman los vacunados 35.2 millones, hay más contagios, dice aquí, pero menos decesos, Fauci no descarta que Estados Unidos se aplique tercer, que en Estados Unidos se aplique tercer dosis de antígenos en próximos meses, dice aquí, entre otras cosas, para que vean ustedes el fracaso de las vacunas estadounidenses, la verdad se ha dicho, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, dice, con obra a 62%, dice aquí, está menos de nueve meses de su apertura, dice acá, entre otras cosas, dice que ha llegado, ha llegado 101 mil empleos, digo, ha generado a 101 mil empleos, reporta la Serena, seis fallecimientos por accidentes, damas y caballeros, pero sigue trabajando a todo vapor, ¿no? va al 62%, damas y caballeros, dicho de otra manera, ¿cuánto le falta? ah, 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 le falta el 38%, damas y caballeros, esa es la realidad, para que usted vea que van bien y de buenas, y esto lo van a inaugurar en el próximo mes de marzo, damas y caballeros, oh cielo, bueno, en fin. y como ya se los dijimos, aquí hay muchos grupos importantes a nivel mundial que han venido a ver el aeropuerto y se han quedado impresionados, damas y caballeros, los hoteleros internacionales, los de aeropuertos y cuanta cosa, así está la situación, México le está dando muestra al mundo de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien sin necesidad de endeudamientos y tranzas, ¿no? en este caso lo está haciendo el ejército, damas y caballeros, les guste o no, bueno, aparte de la nota del reclamo por los asesinatos de Mirolava Abrich y Javier Valdés, podemos decir que en la jornada escriben el día de hoy, Arturo Valderas Rodríguez, Carlos Fazio, Gustavo Esteva, Irán Restrepo, John Ackerman, León Bendevsky, Germán Billyhausen, Vilma Fuentes, Enrique Galván Ochoa, Julio Hernández López, Ortiz Tejeda, dice aquí, Carlos Fernández Vega, David Márquez Ayala, David Brooks, David Brooks y Marlene Santos Alejo, oigan y hablando de la señora de Tejeda, ya hace rato que no nos ven, saludos hermosa, donde quiera que esté, ya nos abandonó, mi querida amiga, bueno, saludos a ella, vamos a ver qué dice acá el periódico El Financiero, que trae una nota muy financiera, ¿no? Italia gana la Eurocopa UEFA Euro 2020 y no dice que Argentina se coronó, ¿no? Cámara de Diputados aprueba sección instructora de Zafuero de Toliro, este dice aquí, darán, este, 175 mil millones de pesos en contra de autos, digo, de altos precios, estoy pensando en los autos estos, ¿no? Este, se me fue la onda gacha, ¿no? Dice, darían, 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 no sé, o sea, no es nota, no, darían 175 mil pesos, no se prevé, no, no, darían, no, este, millones de pesos extra a altos petroprecios, dice, altos petroprecios, dice, dice, la cotización del barril de exportación ronda los 70 dólares, muy arriba de los presupuestados en el 2021, piden cubanos libertad en protesta contra el gobierno, oh, cielos, ¿no? Dice acá, este, en el C19, 50 millones 698 mil 518 vacunados aplicados el 10 de junio, aumento de la inflación es temporal, dice, insabi, sin reglamento, viene recortes a seguros médicos en el paquete 2022, menos recursos a salud, dice aquí, dice, Guillermo García, catedrático de Texas, A&M University, en la silla roja, dice, Talos Energy, podía ir al arbitraje internacional en contra de México, este, pues, si le revisan un poquito a Talos, pues, Talos Canijos, ¿por qué? Porque le pueden llover en su milpita, o sea, acuérdense que no te debes de pelear nunca con la cocinera, y esto lo están haciendo así de capaz, así, ¿no? Revisar patrimonio de un secretario siempre dejará dudas, dice Guajardo, jajajaja, hijo de, chis, sinvergüenza, rata inmunda, ¿no? Pero ya se había dicho de este cuate que era una ratota, una sabandija del tamaño del mundo, ¿no? Que dijo, dijo a sus allegados, según tengo entendido, que en una ocasión les dijo que, este, había que ser inteligente para invertir lo, 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 lo obtenido, ¿no? Y él se fue por el lado de las, creo que pinturas y ese tipo de cosas, ¿no? Obras de arte, obras que tienen un valor X que nunca va a decaer, ¿no? Una cosa así, ¿no? Dándose la de muy, muy gallón para ese tipo de tranzas, ¿no? Dice, en primer plano, dice, el G20 avala propuesta del impuesto mínimo global de 15%, ministros de finanzas de países miembros avalan la propuesta e invitan a más países a sumarse, dice, entrará en vigor en el 2023, dice aquí, en este caso, dice, ayer, dice, fíjense nada más, el que siempre sale, ¿no? Ayer se alcanzó un acuerdo histórico entre los integrantes del G20 sobre el impuesto mínimo global, no sólo progresividad fiscal, sino grabar las plataformas digitales, ¿no? Dice Ricardo Monreal, ¡ay, no te la pierdas, oh cielos! Bueno, en fin, detallitos que tiene esta cosa, ¿no? Dice, Estados Unidos alienta en G20, dice, impuesto al carbono COVID pone en riesgo la recuperación económica, dice aquí, y no le entiendo aquí, Estados Unidos alienta en el grupo 20 impuesto al carbono, no le entiendo, dice que COVID pone en riesgo la recuperación económica, pues sí, pero pues no, no sé a qué se refiere esa parte, pero bueno, ahí está. Finanzas y dinero, dice la nota principal, entre 2017 y 2019, se redujo un punto en siete décimas porcentuales, dice, de puntos porcentuales, México tiene la menor inversión pública en OCDE respecto a su Producto Interno Bruto, dice aquí, en este caso, tiene la menor inversión pública, ahí está. Entonces, ¿por qué se oponen? Porque está invirtiendo el gobierno de México, ¿no? No lo entiendo, entonces aquí, el promedio de inversión pública como proporción del PIB entre los países del organismo es de 3.3%, Hungría el más, el que más destina. México también ocupa la última posición en el rubro de ingresos del gobierno, prevé el estudio del organismo, no se entiende ni papa esta situación, pero pues ahí está. Dice, empresas y negocios, México debe de avanzar más en quitar contratos de protección, dice aquí, un comité evalúa avance de la reforma laboral en México. Y dice acá, entre otras cosas, que la pandemia reactivó flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos. A 160 mil fue el saldo de mexicanos que emigraron a Estados Unidos, 160 mil de mexicanos que emigraron a Estados Unidos entre el 2013 y el 18, dice, Piu, C, hacen, dice, protesta en Cuba contra la crisis sanitaria y económica, dice acá, entre otras cosas. El gasto público a la baja, dice acá, entre los distintos países, dice aquí. Y en el caso de las vacunas, dice acá que a la fecha van 20 millones 736 mil 615 personas que tienen esquemas de vacunación completa contra el COVID-19, dice que en el país hasta el 10 de julio, dice aquí. El periódico, el economista, damas y caballeros, escribe hoy Soraya Pérez y Pamela Cerdeira, dice aquí. Oh, cielos, Leoncio, que dice aquí que se nos está vaciando de energía la batería, la pila, el cargador o lo que sea. Damas y caballeros, ¿a qué se debe esta situación? Estará descargada mi, 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 mi? No, 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 sí, 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 sí. Sí está descargado. Oh, cielos, vamos a ver si podemos encontrar aquí en dónde. Ahí está, vamos a ver si ahora sí, ahí ya subió, ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver si le movemos. Esta cosa se nos mueve todita. bueno, en fin, un saludo para todos ustedes eso es lo que dice aquí el economista vamos a ver que se le da aquí viene Chainbound la Ciudad de México viaja por aire dice acá, entre otras cosas dice especialistas Pico de tercera ola en agosto, dice aquí y de puerco entero, los alcaldes electos, dice Mauricio Tave y Judith Venegas, o algo así en este caso de los oponentes y dice acá, mercurio y plomo en agua de 25 estados dice acá, en busca de deudores alimentarios, dice acá rey de Europa, dice acá que raro que no dice nada de acá del campeonato de América bueno, de la Copa América, dice aquí crisis y estallido social en Cuba dice, oh cielos la razón del periódico de extremísima derecha dice aquí Tokio Javier Solórzano Tokio se defiende y habrá juegos dice aquí y escribe el duende y al armando Chahuacada Chahuaceda Chahuaceda así se llama dice acá entonces hay enfrentamientos según la razón es que no le puedes creer estos son son periódicos de extrema derecha y habitualmente son como el de forma pero el de forma si es descarado para mentir dice aquí saturación de hospitales COVID casi se triplica en solo dos meses inaugura Chambon primer teleférico del más grande de América Latina bajan 3.6% cotización cotizantes a sistema de pensiones dice acá este que más Italia consigue este segunda Eurocopa dice aquí el periódico La Razón el multimillonario Richard Branson viaja al espacio en su propia nave dice acá reclutador de asesinos del presidente de Haití entre otras cosas bueno ahí va pian pianito vamos a ver que pasa más adelante la crónica dice digo la verificación de hoy inauguran cablebus L1 va de Cotepec a Indios Verdes ruta de 9.2 kilómetros ahí está y van colgados no te la pierdas así de fácil y sencillo a ver que pasa más adelante dice sembrando vida llega a personas ajenas y hasta narquillos dice aquí en este caso coordinadores cancelaron el estudio socioeconómico dice acá sesión instructor aprobó por fin el desafuero de Toliro no hagamos en Ciudad de México una división clasista dice aquí en este caso Evelyn Parra visitó la verificación de hoy de hartazgo en Cuba realizan protestas en varias ciudades y sí oh cielos no pues es muy fácil no pero ese problema no es del gobierno es del bloqueo el problema no es el gobierno el problema es el bloqueo tan es así que Cuba tiene haciendo muchas cosas como las que está haciendo en la actualidad López Obrador aquí claro aquí en un desarrollo capitalista no este con más calidad hay muchas estrategias de esta naturaleza bien hechas precisamente pero nada más que el problema es y sigue siendo el bloqueo porque hay muchas cosas que no se dicen acerca del bloqueo el bloqueo no es nada más de que no le hablo a Cuba y se acabó no hay naves por ejemplo que no pueden llegar turísticas que no pueden llegar a Cuba porque entonces las compañías de seguros no tienen cobertura no les prohíben que esas naves sean aseguradas en el territorio el mar patrimonial de Cuba por ejemplo ya no los aseguran entonces pues a nadie le conviene pero además si alguien lo hace esa compañía recibe una amonestación y esa amonestación se basa en negarle ciertos permisos y ciertos privilegios o estarlos hostigando de alguna manera eso es lo que hace el democrático gobierno de los Estados Unidos bueno este que es el dictador mayor que fabrica dictaduras y que nos vende la idea que ellos están en contra de la dictadura y porque las dictaduras son malas menos las dictaduras que ellos promocionan entonces ¿de qué se trata? no sé entonces esa es la democracia que ellos es decir mientras hagas lo que nos interese nuestros intereses dictan estás bien pero cuando vas en contra de nuestros intereses ah no ahí sí te vamos a poner un hasta aquí aunque sea muy antidemocrático el asunto ¿no? así se maneja bueno a que usted me entienda bueno ¿qué más aquí tenemos? en este caso nos brincamos los choles y en 24 horas llegamos al reporte y ni me dan ganas de verlo porque no hay nada y además muy disinformativo pero bueno vamos a checarlo si sigue así esta semana lo votamos a la fregada ¿no? dice aquí en este caso dice que la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir a los grupos de la delincuencia organizada y traer de vuelta la tranquilidad del país gira en torno al fortalecimiento de las fuerzas federales y el ejército un camino que contrasta con el de otros países en donde se privilegia a las fuerzas civiles para estas tareas dice aquí en esta situación bueno queda así como que no sé qué es lo que quieres ¿no? o sea prefieres a una fuerza corrupta que una castrense o qué onda ¿no? este partido partida en la opacidad el sindicato del Congreso de la Ciudad de México recibe actualmente un millón de pesos como apoyo entre comillas sin embargo el ejercicio y destino de esos recursos está en la total opacidad dice aquí bueno pues así están las cosas en algunos sindicatos dice aquí que embudo de hidrocarburos dice aquí en este caso aumentan las restricciones al despacho de petrolíferos y otras mercancías en las fronteras del país para las empresas privadas tienen dice para las empresas privadas tienen por objetivo poner un alto al contrabando estas terminarán impactando el abasto y el precio de los energéticos pues claro por supuesto dice aquí las rudas las rutas de la paz dice acá en este caso oh cielos pues ya este reporte índigo ya perdió ese toque magistral que tenía ya se está yendo por más por el lado del no sé si del golpeteo o simple y sencillamente de la ridiculez pero bueno en fin vamos a ver qué dice en este caso el siguiente periódico que no vamos a ver el alumno más Monreal ovaciones dice se recibe el poli solo 33 mil de 90 mil aspirantes a licenciatura no así solo 33 mil de 90 mil aspirantes a licenciatura en ovaciones dice también que exigen salida de Díaz Canel sacuden protestas ay que ruto no no miren lo que no es tener que información si se puede si se puede gritan los isleños hartos de 62 años de dictadura oh cielos y aquí tenemos 80 años de dictadura y nadie y todavía estos periódicos lo siguen defendiendo y no es porque se dan una ligera idea de cómo corre el agua oh cielos León ¿por qué seremos tan corruptitos? habemos cablebus dice aquí aguililla sigue bajo yugo narco dice acá Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice impuesto global dará 1.5 mil millones de dólares dice aquí en este caso y dice el PAN recortará más programas sociales la 4T dice ay sí 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 o sea más programas sociales que ellos se socializaban entre los panistas ¿no? y a mí me tocó ver cómo agente panista este ¿no? este que no había este hecho absoluto no hizo nada ¿no? le dieron préstamos ahí está Humberto Oliva y se las daba de panista y que quién se que hay quién se que tanto y me tocó verlo porque me tocó ayudarle a llenar ahí este si mal no recuerdo hasta 5 préstamos ¿no? que le dieron los panistas ¿cuándo los va a pagar? nunca los pagó obviamente que no sí pero no fuera cualquier otra gente porque entonces no le daban préstamos ¿no? así está la cosa ¿no? dice aquí entre otras cosas en los programas sociales ahora el pan dice que van a recortar ¿no? INE mienten dice el congreso fijó la consulta ¿no? el INE dice eh fíjense nada más lo que dice en la ignorancia de la ventana de aquí de ovaciones dice aquí lo que comenzó como una revolución se convirtió en 62 años de lo mismo pues mienten ¿no? mienten si en este lo que era en aquel entonces era todo el apoyo pero total y absoluto de los Estados Unidos y era una gran cantina cubano así de sencillo así de fácil gana Virgin el espacio dice Richard Branson dueño de la aerolínea Virgin viajó en su nuevo avión cohete Unity desde Nuevo México para alcanzar ingravidez fuera de la tierra superó a Jeff Bezos de Amazon y a Elon Musk de SpaceX ¿no? dice acá entre otras cosas avalan desafuero del expertista Mauricio Toliro dice aquí entre otras cosas por corruptín dice aquí de la corruptera dice COVID-19 también nubla vacaciones en verano hay 39% más casos dice aquí diario Contrarreplica dice acá en Chiapas inicia diálogo de reconstrucción del tejido social dice en Chiapas dice Oaxaca espera una derrama de mil cuatrocientos millones de pesos prevé con Apo este ciento veinte mil embarazos no deseados oh cielo pues que estuvieron muy activos este fin de semana digo en este encierro sociocuménico damas y compañeros oh cielo bueno así están las cosas dice aquí este prevé con Apo ciento veinte mil embarazos no deseados dice acá en este caso bueno en fin pero más allá de lo que diga con Apo eso lo debe decir en eje con Apo debe de estar repartiendo las credenciales de electorales y todo eso no bueno las credenciales de identidad para que para asuntos electorales y ese tipo de situaciones no este dejárselo todo a que el INE siga haciendo sus payasadas no la verdad sea dicha porque esto tarde que temprano lo vamos a lamentar lo vamos a lamentar damas y compañeros porque esto no me gusta para nada no en fin detallitos que tiene la Baudelia entonces hay que ser muy cuidadosos en este caso no dice también que bueno siguen revisando aquí las protestas de los cubanos pues damas y compañeros digo es que es es que es increíble como estos periódicos hacen todo un show siempre están buscando este la manera de como se llama de ponerle piedrit prietitos en el arroz oh cielos bueno en fin a ver que pasa más adelante que más tiene aquí en este caso el periódico el periódico como se llama este contra réplica dice aquí que Bramson cumple su sueño viaja al espacio regresa dice la ciudad de México estrena cable bus mientras este unos llegan al espacio este como se llama los chilangos llegan al cielo jaja está bien y luego va a estar muy interesante va a ser un viaje debe de ser un viaje muy interesante a masqueros ya casi como para ir allá y pasearse en ese en esas alturas en fin a ver que pasa pues este ha sido nuestro recorrido informativo en lo que vienen siendo los sistemas o te vas hacia la cuestión del este de la indemnización esos son los dos esquemas que te van a presentar te indemnizan te van a dar todos tus recursos lo que tú aportaste durante todos los años yo no puedo estar atrás de cada trabajador que es lo que va a decir yo lo que les digo nuestro sindicato lo va a proteger de las prestaciones que tiene eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento no estamos nosotros diciendo no acepten estamos diciendo más bien no acepten ese sistema que nos nos quieren llevar que nos quieren presentar ni tampoco la indemnización aquí este sindicato lo que está proponiendo a sus trabajadores y los estamos protegiendo es que no pierdan ninguna representaciones que tienen en este momento es decir hay un detalle ahí profe casi todo magisterio todo trabajador habitualmente piensa que como dice que la ley no debe ser uno no debe ser retroactiva dos que no debe ir nunca los cambios nunca deben ir en prejuicio de el trabajador y todo ese tipo de cosas la situación es si eso es cierto como lo podemos preservar si la ley la constitución no tiene movilidad por si misma nosotros la tenemos que invocar por eso ese discurso esa apreciación de compañeros que dicen es que una ley no la pueden aplicar retroactivamente pues es que no te lo están aplicando así de esa manera retroactivamente te lo están presentando a través de las modificaciones de la ley te la están diciendo aquí está mira te modificó esta ley pero tú tú la aceptaste porque no acudiste a protegerte te presentamos esta segunda ley esa segunda etapa y tampoco acudiste para protegerte X motivo porque no no lo hiciste pero para la interpretación legal significa que la estás aceptando eso significa el silencio la no acción significa que la estás aceptando ok viene la tercera etapa bueno la que ahorita estamos nosotros estamos haciendo la invitación protéjanse en esta etapa la estrategia de nosotros es protegerlo de manera colectiva utilizando el instrumento de lo que es el sindicato y la otra es de que lo hagan de manera individual ¿por qué? porque no estamos jugando mucho la verdad esto es más mucho más severo este sistema que nos están proponiendo es mucho más severo que el que perdimos con la jubilación dinámica o que perdieron muchos compañeros con la jubilación dinámica con el recorte de varios bonos que tenemos ya hubo también una mutilación en ese sentido con la aplicación de la ley del 2015 esto esto que estamos ahorita viviendo que vamos a vivir en un futuro este es mucho más severo es decir estoy calculando yo que aproximadamente la afectación que vamos a tener cada trabajador prácticamente es un 50% de nuestras prestaciones o sea 6 bonos 40 días de aguinaldo un tope de 27 mil pesos que es lo que equivale en 10 sumas eso es más o menos la mayoría de los trabajadores va a haber una afectación del 50% de sus prestaciones por eso nosotros estamos enfocados ocupados para defender a este gremio y invitamos a todos para que vengan a afiliarse con la simple afiliación yo los puedo proteger en el colectivo oiga profe pero se está dando un fenómeno que para otros para algunos parece así como que muy interesante sin embargo a mí me llama poderosamente la atención porque considero que es algo pues no muy saludable para el ámbito de los trabajadores de la educación que viene siendo ahora sí que el exceso de sindicatos antes teníamos uno solo que todavía sigue siendo ilegal en baja telefone al CETE digo el CENTE pero ahora ya parece ser que viene un boom y han aparecido otros sindicatos y pues pues no 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 salvo sigan no veo ninguna diferencia más que meras copias del CENTE y dices bueno eso la verdad ayuda o perjudica a los trabajadores porque yo no estoy viendo nada interesante cuando menos en la pulverización de los yo tengo la misma concepción la misma lo que estás comentando yo no veo a los otros sindicatos que ya somos pues oficialmente somos cuatro aquí en el estado que este que pues tenemos miembros de maestros y trabajadores de educación de aquí del estado así es que no veo la verdad igual como lo estás comentando yo no veo a los otros dirigentes que estén hablando sobre esto sobre estos temas no lo vi hace seis años tampoco que realmente hicieran una defensa contra la ley de Izecali nosotros como grupo en aquel tiempo lo hicimos lo logramos ahora como sindicato con mayor razón estamos protegidos en la primera etapa nos protegimos muy bien tenemos un amparo con una resolución definitiva bajo pues contra esta disposición de la